Y mientras una gran mayoría de los ciudadanos pues se parte en el alma todos los días por sobrevivir, los partidos políticos tienen asegurado su gasto y su operación sin apretarse el cinturón como ellos piden los políticos, piden generalmente al pueblo siempre en estas épocas de restricción, de volatilidad y de problemas de crisis económicas que hemos vivido toda nuestra vida pues siempre se nos pide apretarnos al cinturón pero la clase política jamás le baja o le aumenta un agujero al cinturón, nunca se lo aprietan ellos. Ellos tienen asegurada su subsistencia, su papa. Aquí en Disyuntiva TV por ello pues hemos lanzado una iniciativa ciudadana con el respaldo de usted para poner punto final al financiamiento público a los partidos políticos y que sea su militancia y quienes alcanzan puestos políticos bajo sus siglas quienes los mantengan, quienes le den a ellos pues para sus gastos. Sabemos que es pedirle peras al olmo y por ello pues mucha gente está muy desencantada de este tipo de iniciativas pero hay que hacer ruido, hay que hacer ruido y aquí le va otra razón para insistir en ello. Una investigación del diario Reforma que en realidad pues consideramos vale la pena vale la pena levantar y difundir, anticipa que los partidos políticos pues tienen garantizado el incremento, no sólo tienen garantizada la papa, no sólo tienen garantizado el dinero sino el incremento anualizado a sus prerrogativas, todo está en la ley, en el texto de la reforma electoral aprobada en el 2014, sólo hay que echarse un clavado ahí, en esta ocasión lo hizo el diario Reforma. Esas leyes a modo que hacen los políticos a su pura conveniencia valiéndoles gorro las penurias, las penalidades del pueblo. Pues resulta que la ley establece que el financiamiento a los partidos políticos con registro se calcula, fíjese usted, en base al crecimiento del padrón electoral, o sea mientras más ciudadanos hay inscritos pues más dinero les toca, qué chistosos son, ¿no? Y también pues de acuerdo al valor vigente de la unidad de medida oficial, es decir, del salario mínimo, pues no que ya se había desindexado para efectos oficiales, multas y todo eso, pues aquí no, ¿verdad? Así está la ley en el 2014 y pues como les conviene, así se queda. Esto es de acuerdo entonces al número de electores que vaya creciendo el padrón electoral calculado en base a cada uno de ellos al 65% del salario mínimo, es decir, como si cada elector pagara el 65% de un día de salario mínimo para considerar este monto de los partidos. Más claro, el ajuste de la inflación de cada año, ¿no? Ellos no pierden, ellos tienen asegurado sus ingresos vía pues los contribuyentes, vía lo que pagamos al fisco usted y yo. Entonces el monto se establece de multiplicar el 65% como lo decía del salario mínimo hoy de 73.04 pesos por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón. Al corte del mes de julio, claro, lo más pegadito a que termine el año para qué, para que cuenten todos los que se sumen, de tal suerte que pues esta cuenta resultaría así. El número de ciudadanos al corte del mes de junio, tomando en cuenta que es el crecimiento de 2 a 3 millones de electores por año por los chavos que se van incorporando, van sacando su credencial de elector y se van dando de alta, más pues todo el padrón que no se purga, ¿no? Todos los muertos, todos los migrantes, todos esos que ya ni están aquí en México físicamente o ya no están en esta dimensión, pues eso siguen contando para los partidos políticos, ya ve que esos luego los usan, ¿no? Luego son los que votan y les dan el triunfo, todas las personas fallecidas, los migrantes que no pueden hacerlo formalmente desde el exterior todavía o es un proceso muy complicado del que apenas se está viendo cómo se le hace. Bueno, pues toda la totalidad del padrón electoral le entra con su cuerno, todos ellos sean contribuyentes o no, se saca la cuenta de este total. Serán más o menos al corte de finales de este mes de julio 86 y medio millones de mexicanos los que estarán ahí inscritos en el padrón al cierre de este mes de julio, lo que redundará en una friolera aproximadamente de 4.100 millones de pesos para el próximo año a repartir entre los partidos políticos contra los 3.954 millones que se repartieron en este 2016 y eso sin ser año electoral porque para el 2018 que se les incrementa también por ley, los partidos políticos van a recibir algo así como 6.500 millones de pesos. Los partidos ni sudan ni se acongojan como usted o como yo para corretear al chivo, como decimos popularmente todos los días, arriesgándose a los asaltos, arriesgándose a los accidentes, a todo lo que uno se arriesga todos los días al salir a trabajar, incluso pues esa gente que hace malabares literalmente en los cruceros o los padecitos de crucero que con el sudor de su frente le piden a usted un peso, incluso ellos tienen todavía más mérito en ganarse ese sustento que estos partidos políticos que lo único que hacen es estirar la mano y recibir cantidades millonarias. Ellos no sudan ni se acongojan para conseguir el sustento y lo peor, lo peor de eso es que en esta democracia tan cara ni siquiera nos dan resultados. ¿Qué opina usted? Hay que seguir impulsando esta iniciativa de la plataforma Change.org que subimos aquí en Disyuntiva, el equipo de Disyuntiva apoyados por usted y que, pues sí, por qué no decirlo, va ahí un poco baja, en realidad ha tenido poca respuesta porque pues los mismos ciudadanos la ven y dicen, ya parece que ilusos son. Sí, es verdad, quizás estamos pecando de ilusos, pero lo que queremos más que nada es hacer ruido, promover estas iniciativas que realmente representan un cambio en las estructuras, en las viejas estructuras que están hechas a modo de los partidos. Y lo vamos a lograr, algún día lo vamos a lograr poco a poco, impulsando medidas y alzando la voz con iniciativas como esta, quitar el financiamiento público a los partidos. A lo mejor, a final de cuentas, no conseguimos que se los quiten del todo, pero sí que se reduzca a la mínima expresión. Algo se tiene que hacer con este robo, porque eso es un robo a ojos vistas, es un robo descarado que se hace dándole estas cantidades multimillonarias a los partidos políticos. Impúlsalo, por favor, difúndalo, porque si no lo seguimos difundiendo ya no va a haber más firmas y se va a estancar. Y ahora le estamos dando más argumentos. De acuerdo a la ley, cada año estos partidos políticos tienen garantizado no sólo que se les dé este dinero, sino que se les aumente año con año. Lo que ni a usted ni yo nos garantizan en nuestros empleos, tener un incremento cada año, pues no en todos los empleos se da, porque no se puede dar así de fácil como ellos se lo otorgan. Vamos a hacer un corte y esperamos aquí sus opiniones al respecto. Hola, ¿cómo están todos? Soy Gonzalo Alonso, el CEO de Clouder Tank. Cada vez que nos vean ahí en Disyuntiva TV, nos verán con un aspecto de transformación digital enfocado a negocios. Es decir, ¿qué pueden hacer con tecnología, talento y modelos de negocios hoy para transformar digitalmente su empresa? Todo esto en Disyuntiva TV. No se lo pierdan.